Para el canal de Youtube, la Asunción Oaxaca Soy coseño de nación, usa bailar la cuba Soy coseño de nación, usa bailar la cuba Que alegre del corazón, no me ganará ni modo Que alegre del corazón, no me ganará ni modo Que alegre del corazón, no me ganará ni modo Soy coseño de nación, usa bailar la cuba Soy coseño de nación, usa bailar la cuba Que alegre del corazón, no me ganará ni modo Habla la cuba, bienvenido te vas Vamos a chica de la nación Habla la cuba, bienvenido te vas Vamos a chica de la nación Habla la cuba, bienvenido te vas Vamos a chica de la nación Habla la cuba, bienvenido te vas Vamos a chica de la nación Y en San Martín caballero, vamos a bailar ¿Quiénes son? Granito de sal, que sale del mar Sale a navegar, a orillas del mar El granito dice, vamos a bailar Mueva la cintura, con ese compás El granito dice, vamos a bailar Mueva la escalera, con ese compás ¡Ay, güey! ¡Sac, sacole! ¡Míralo! Mueva la escalera, con ese compás Mueva la escalera, con ese compás El conjunto mar azul en Chacagua se organiza Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido, está con luz Le está tocando el tropical San Andrés ¡Sac, sacole! No está perdido, si no me da Está con luz y con ganas de tocar ¡Ay, ay, ay, ay! Pero qué rico, pero qué rico baila Ahí para mi carnalito, Demetrio García Hoy en esa tarde La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo 12 días de la semana Comienza con el domingo 12 días de la semana Unos se van a la pesca Otros se quedan tomados Esperando al compañero Para seguir parranseando Esperando al compañero Para seguir parranseando ¡Ay, ay, ay, ay! Tengo una morena Que me gusta pasear Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciarla Y pasearla Deleitarla Acariciarla en el parque nacional Y pasearla Deleitarla Acariciarla en el parque nacional ¡Buen! 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 Me dice la chupa rosa, yo no sé por qué será Será por la mielecita que no dejo de chupar Por la mielecita que no dejo de chupar Llega, pero mi conguida, pero mi compada, pero mi barrocita Vuelo mi negra, pero mi negrita, pero mi compad, pero mi barrocita Sa, 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 colé Me dice la chupa rosa, yo no sé por qué será Será por la mielecita que no dejo de chupar Será por la mielecita que no dejo de chupar Vuelo mi negra, pero mi conguida, pero mi compad, pero mi compad, pero mi barrocita Vuelo mi negra, pero mi le grita, pero mi compad, pero mi compad, pero mi barrocita Ah, sa, 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 y los temas, señores, sa, y los tembuitos, como no, por supuesto Recordándote, vamos a venir a esas barcitas, señores El tema por Fuenza y Turla No me engañes nunca ¡Vámonos! ¡Que sigue la cumbia! ¿Y ellos? ¿Quiénes son? ¡Oh! ¡Son a tres! ¡Chiquita! Eres la cosa más bonita Déjame andar enlojado Podría pensarte una vez y otra vez Quizás mil años Tal vez por eso tengo miedo Porque de mí todo es sincero Más que tengo una petición No me engañes nunca ¡Oh! Yo quiero estar contigo ¡Oh! No me engañes nunca ¡Oh! Es lo único que pido ¡Oh! No me engañes nunca ¡Oh! 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 No me engañes nunca ¡Oh! 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 Es lo único que pido ¡Oh! ¡Oh! No me engañes nunca ¡Oh! 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 No me engañes nunca ¡Oh! ¡Oh! No me engañes nunca No me engañes nunca ¡Oh! No me engañes nunca ¡Oh! No me engañes nunca ¡Oh! ¡Oh! Yo quiero estar contigo ¡Oh! ¡Oh! No me engañes nunca ¡Oh! ¡Oh! Es lo único que pido ¡Oh! ¡Oh! No me engañes nunca ¡Oh! No me engañes nunca ¡Oh! Es lo único que pido ¡Oh! No me engañes nunca ¡Oh! Dios quiero estar contigo ¡Oh! No me engañes nunca, yo quiero estar contigo Y ellos, ¿quiénes son? No me engañes nunca Y ahora puedes No me engañes nunca, yo quiero estar contigo Y de ti me favorece Y yo me sentiero Buscando tu cariño Porque yo ya no te quiero Esa es la mejor Como un mundo Que feliz es la pasación Con tu nuevo cariño Pero tu cuerpo lo dejaste Porque no era de tu hijo Y de ti me favorece 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 No se te olvide a tu hombre No se te olvide a tu hombre Porque yo ya no te puedo Y de ti me revuelve ¡Suscríbete al canal! 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 Que bonita estas, como me gusta tu sonrisa, tus labios rojos me fascinan, verdad de Dios que linda estas Que bonita estas, que preciosura, que chulada, dices de muchos que te fuiste, mira como vienes a dar Que bonita estas, como me gusta tu sonrisa, tus labios rojos me fascinan, verdad de Dios que linda esta Que bonita estas, que preciosura, que chulada, dices de muchos que te fuiste, mira como vienes a dar SACOLÉ Teresa Bonos Eres mi lindo amor Por eso la canto yo Terece mi lindo amor Por eso la canto yo Yo le canto esta canción Que lleva mi corazón Yo le canto esta canción Que lleva mi corazón Tereza, te llevo en mi corazón Tereza, yo te canto esta canción Tereza, te llevo en mi corazón Tereza, yo te canto esta canción Y para Producciones, Climax Tereza es mi muñequita Con ella me he de casar Tereza es mi muñequita Con ella me he de casar Porque tiene una boquita Que es la que me hace soñar Porque tiene una boquita Que es la que me hace soñar Tereza, te llevo en mi corazón Tereza, yo te canto esta canción Tereza, te llevo en mi corazón Tereza, yo te canto esta canción Hasta ahí se quedó el tema Se quedó el timido señores Como no, por supuesto Complaciendo Complaciendo a toda la gente Hermosísima que están aquí Haciendo a tu presencia Y por supuesto A todas las Teres Gracias, gracias, gracias Muy cerca de mi casa cuando te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas regaba mi jardín Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa cuando te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas regaba mi jardín Muy cerca de mi casa cuando te conocí Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito que los labios te di Después te alejaste, después te alejaste sin decirme que sí Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito que los labios te di Después te alejaste, después te alejaste sin decirme que sí Música 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 Música